Por eso ahora vamos a bailar, para cambiar esta suerte Si sabemos gametear, para ausentar la muerte Vamos a bailar, para cambiar esta suerte Si sabemos gametear, para ausentar la muerte Y porque si, porque sobran las bolas De matarlas con el pecho y no tirarlas fuera Para jugar, de local en cualquier cancha Aunque pongo el corazón y boco de la plancha Vamos a bailar, para cambiar esta suerte Si sabemos gametear, para ausentar la muerte Vamos a bailar, para cambiar esta suerte Si sabemos gametear, para ausentar la muerte Y porque soy de la escuela del bocha Voy con la fantasía, la estrategia fría Y si no hay copa, que haya copa para la gente Que salta sobre el dolor y nace nuevamente Y si me voy, así como de repente Es como un viaje más para el que viaja siempre Si he de morir, no quiero como la oveja Que cuando nos da más lana, la volaré Vamos a bailar, vamos a bailar Vamos a bailar, para cambiar esta suerte Si sabemos gametear, para ausentar la muerte Vamos a bailar, para cambiar esta suerte Si sabemos gametear, si sabemos gametear, para ausentar la muerte Toma la voz, dame a mí Si te quedas, ¿por qué no venís? Móvela como sea, que ya llegó la hora Del baile de la galleta Para cambiar esta suerte Fantaseo una jugada Con la pelota encendida Lleva el alma de una flecha Y el cuero es pura vida Si la suerte ya está echada Es el final del partido Vamos a bailar, para cambiar esta suerte Retombol de este corazón Para ausentar la muerte Para gritarle al olvido Vamos a bailar, para cambiar esta suerte Si sabemos gametear, para ausentar la muerte Vamos a bailar, para cambiar esta suerte Si sabemos gametear Para ausentar la muerte Para ausentar la muerte Vamos a bailar, para cambiar esta suerte Vamos a bailar, para cambiar esta suerte